Hola, estimados amigos, ahora ya estamos en la unidad 3. En esta oportunidad vamos a solucionar un ejercicio elemental que corresponde a las ecuaciones lineales. Muchos de los estudiantes tienen bastante referencia sobre este tema, pero igual, en esta oportunidad hemos escogido este modelito de ejercicio que tenemos que solucionar. A ver, estimados amigos, atentos a ver a la resolución. Dice, resuelve, ¿ya? Resuelve esa expresión, raíz cuadrada de x por 16x menos 7, todo menos q, toda esa parte sumado a 1, todavía sumado a x, igual a 5x. Donde q es el recíproco de 1 sobre 5, luego la solución es x sub 0. Calcula el valor de, ahí tenemos 6 entre x sub 0 menos x sub 0 a la, elevado en este caso a x sub 0 menos 6, toda esa parte sumado a 1 sobre 7 menos x sub 0. O sea, esa parte tenemos que efectuar. Vamos a solucionar, estimados amigos, de la manera siguiente. De hecho, tenemos que dar forma. Como tiene signo radical con índice 2, solamente estaríamos haciendo de la forma siguiente. Vamos a utilizar un color claro para tener ya la claridad en la resolución. Entonces, por aquí tenemos de la forma siguiente, ¿ve? Entonces, vamos a dar esta forma. Índice, ahí está 2. Pero aquí, de pasito, estaríamos multiplicando. x va a multiplicar a 16x, que sería 16x al cuadrado. Estoy multiplicando, ¿ah? Menos todavía, ahí tienes 7x. ¿Por qué? Porque x está multiplicando esa parte. Y luego menos, pero dice bien claro, q es recíproco de 1 quinto. Quiere decir que q va a ser 5, porque el recíproco de 1 quinto es 5. Pero si yo digo recíproco de 5 es 1 quinto. Pero en este caso nos dice recíproco de 1 quinto, entonces será 5. Vamos a poner 5 ahí, ¿ve? Listo, ¿ve? Entonces, el signo radical vamos a completar, si estamos bien por ahí. A ver, por favor. A ver, en este caso, hasta ahí. Pero el 1 y el más x vendría restando al segundo miembro. Entonces, tendríamos por ahí, x viene restando a 5x, que quedaría 4x, ¿ve? Ahora, el 1 que es más 1, vendría restando que quedaría menos 1. Ahora sí. Listo. Ahí, por favor, a esa igualdad tenemos que elevar al cuadrado. Entonces, usted dice aquí, al cuadrado vamos a elevar a ambos miembros. Entonces, usted dice al cuadrado. Listo. A ambos miembros. Cuadrado. Es decir, vamos a elevar 2 a ambos miembros, al cuadrado. Entonces, por aquí estaríamos encontrándonos con la igualdad siguiente. A ver, atención, estimados amigos. Igual, vamos a copiar tranquilo por ahí, pero vamos a todavía tener así, mira, observe. Ve, ahí está. Ya, en este caso, tienes 16x al cuadrado. Ve, pero tienes también menos 7x. Y toda esa parte menos 5, ve. Ahora sí. Pero ahí tenemos 4x todavía, todo menos 1. Pero dice que vamos a elevar al cuadrado a ambos miembros. Entonces, cuadrado significa elevar así, ve, al cuadrado. Ahí está, ve. Pero entonces aquí también tenemos que tener de esta forma, ve, al cuadrado. Listo. Pero entonces ahora hay que simplificar el índice 2 que se sobreentiende que está ahí, ese 2 con este 2, ve. Entonces, estaría quedando en esa parte solamente así, 16x al cuadrado. Ahí está, 16x al cuadrado. Menos 7x en esa parte, ve. Todo ahí menos 5, ve. Pero esto dice va a ser igual. Ahora hay que desarrollar esta parte. El cuadrado del primero, que sería cuánto? 16x al cuadrado. Eso sí saben, ve. Ahí está. Menos el doble del primero por el segundo. El doble del primero, que es 4x, sería 8x. Por el segundo, que es 1, sería 8x en esa parte, ve. El doble del primero por el segundo. Ahora, el cuadrado del segundo, quiere decir que 1 al cuadrado siempre será 1. Ya, eso es el desarrollo del binomio al cuadrado. Listo. He desarrollado el 4x menos 1 al cuadrado, que ya tenemos como resultado en esta parte, estimados amigos. Entonces, ya prácticamente tenemos el resultado. Jóvenes, al costadito, mire, vamos, o ahí nomás, aquí arriba, vamos a continuar, por favor. Entonces, diremos por acá. ¿Qué le parece? Ahí aprovechamos. 16x al cuadrado con 16x al cuadrado son términos semejantes. Podemos hacer la reducción elemental. Este menos 8x iría al primer miembro. ¿Ya? Entonces, quedaría menos 7x. Observe, al costado estamos desarrollando. Pero aquí ya quedaría más 8x, ve. Listo, en esa parte. Pero este menos 5 vendría sumando a 1 que tenemos en el segundo miembro. 1 más 5, por ahí, ve. Ahora sí, ve. Importante. Pero tú sabes muy bien, menos 7x con más 8x sería simplemente x. Ya sabemos, signos diferentes se restan. 8 menos 7 es 1. 1 por x, x. Quedaría así, ve. Y el resultado, 1 más 5 sería 6. El valor de x es 6. Ahora, siempre hay que tener en cuenta, estimado amigo, de que ese valor o el resultado de la incógnita, no siempre hay que aceptar a primera vez. Siempre hay que comprobar. El resultado de esta parte tenemos que reemplazar a la expresión indicada. Quiere decir a esta parte, aquí. Entonces, nos hemos dado cuenta de que yo puedo tener solamente raíz cuadrada ahí, el resultado. O sea, esto es la primera parte. El resultado era 4 por ahí, en vez de x pongo 6, ve. Menos 1 en esa parte. Entonces, está resultando por aquí, ¿cuánto, joven? 23. Y me alegra mucho porque el resultado es positivo. Y dice, sí, está muy bien. Entonces, el valor de x sí es 6. Está bien, ve. Entonces, vamos a indicar por ahí, rápidamente, lo que viene a continuación, sería así, ¿no? Entonces, como ya cumple el valor de x, que es 6, entonces, esa debe ser, estimado amigo, aquí vamos a indicar, esa debe ser el x sub 0. Ya está. Debemos reemplazar, entonces, ¿sí o no, jóvenes? A ver, ¿dónde vamos a reemplazar? A lo que nos pide. Nos pide ahí, estimado amigo. A ver, vamos a cambiar. Esta partecita nos dice bien claro, dice ahí, ¿no? 6 entre x sub 0. Estamos copiando para reemplazar de una vez por todas. Menos todavía, ahí tienes x sub 0, tranquilamente elevado. A x sub 0, dice bien claro, menos 6. Y todo sumado todavía a 1 entre ¿cuánto, joven? Ahí tendría 7 menos x sub 0. ¿Listo? Reemplazamos ahora sí. Atención, amigos. Ya prácticamente terminamos. Usted dirá, 6, mira, 6 entre 6, ¿ve? ¿Por qué? Porque x sub 0 vale 6. Menos por ahí, dice 6, elevado a 6, menos 6, ¿ve? Ahí está, más todavía. 1 entre 7 menos 6, porque x sub 0 vale 6. Ahora sí, 6 entre 6, 1, joven, menos. Pero usted sabe muy bien de que en esta parte nos resulta joven 0, o sí o no, 6 a la 0, 1, muy bien. Ahora usted dice en el denominador 7 menos 6 es 1, 1 entre 1, 1, listo, ¿ve? Ahora reducción elemental por ahí, estaríamos haciendo este menos 1 con este más 1, se van a ir. Entonces, solamente como resultado tendríamos 1. Bien, amigos, el resultado de la expresión que nos pide calcular sería 1. Estimados amigos, para este ejercicio elemental que corresponde a ecuaciones lineales, claro que tenemos una ecuación con radicales, también conocido como ecuación irracional, pero este conduce a una ecuación lineal. Y la respuesta entonces era 1. Amigos, no duden en consultar al correo institucional ediego.continental.edu.p. Gracias.